Llega a la ciudad de Rosario este viernes sinvergüenzas, la versión argentina de The Full Monty con grandes grandes artistas, se presentarán en el Astengo este viernes 19 y nosotros estuvimos en exclusiva en la conferencia de prensa dialogando con el Cone, con el Tucu López, Juan Palomino, por supuesto con Cristian Sancho, acá los vemos y ellos nos invitan. Hoy estamos con el Tucu López y con Cristian Sancho que nos van a contar un poco, ¿cómo están chicos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien, gracias por haber venido, por estar acá en Rosario, por volver con esta obra, cuéntenme ya de arranque, ¿por qué la gente no se tiene que perder una obra como Sinvergüenzas? Bueno, la gente no se tiene que perder una obra como Sinvergüenzas porque es un excelente plan para ir el Día del Amigo a pasarla bien y a reírse durante una hora y media, ¿quién no quiere reírse durante una hora y media? Nadie, asumo yo, no sé, a mí me gusta reírme. Y porque es una obra que está súper consolidada, que ya ha transitado un montón de escenarios, giras y demás, entonces está súper afianzada y bueno, y de hace un tiempo ya con el querido Cristian que la rompe en el escenario, así que es una obra muy distinta a la que se vio en el City Center, así que por eso hay que volver a ir para quienes fueron ya. Así es, Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido también nuevamente a Rosario, ¿no venías creo que desde Sex o desde la temporada de Sex del 2022? Volvés a Rosario y con este personaje, ¿qué es lo que te encontraste cuando llegaste al elenco de Sinvergüenzas? Un gran elenco, un elenco de muy buenos compañeros, de una comedia absoluta, como decía bien el Tucu, están realmente muy bien todos, yo estoy muy contento de estar con actores que lo hacen muy bien y que realmente cuentan excelentemente el cuento. Es un gran, gran, gran libro el de Sinvergüenzas porque es una adaptación que parece un clásico que lo escribieron hace media hora porque te narra la actualidad tal cual lo que va del país es algo que está totalmente renovado el cuento a lo que va pasando y ayornado a lo que fue pasando en la Argentina en los últimos tiempos y cuando hacemos este libro nosotros nos sentimos muy identificados con lo que contamos, nos reímos, nos divertimos y creo que esa diversión que pasa arriba del escenario se traslada abajo, así que es muy fácil jugar con ellos porque lo hacen fácil lo difícil. Ahí vamos chicos, entonces invitamos a la gente. Invitamos a la gente el viernes a las 21 horas en el Astengo, estamos ahí festejando el Día del Amigo, el Día de la Amistad, estaremos sinvergüenzas una vez más pero con un sinvergüenzas mucho más asentado haciendo divertir a todo Rosario. Ahí estamos. ¿Quieres tener algo más para agregar? No, invitar a toda la gente a Rosario, por favor que vengan al Teatro Fundación Astengo porque va a ser una fiesta. Vamos a arrancar el Día del Amigo de la mejor manera y festejando con amigos, con gente de la casa y con gente que realmente uno quiere muchísimo. Así es, muchísimas, muchísimas gracias chicos. Gracias.